A la una de la madrugada, un ruido al interior de su vivienda avisó la tragedia Genaro Pérez, quien vive hace 17 años en Granizal, parte alta del nororiente de Medellín. Relata que el crujido de paredes y pisos se agudizó y cuando menos pensó, la casa se vino al piso y lo lanzó hasta la quebrada cercana. A mí la casa está a lo oscuro, no tiene luz, yo entré así. Cuando entré, no sé, como un sujeto, como que brincó. Cuando brincó, yo me lancé y ahí mismo la casa fue cayendo inmediatamente. Genaro ajusta 12 horas sin dormir y hoy no sabe de dónde pasará la noche. La caída de techos y paredes le dejaron lesiones y raspaduras en diferentes partes del cuerpo. De igual manera, esto es como una zona de alto riesgo acá. A varias gente han reubicado, para mí jamás, en ningún momento me han pedido ningún dato ni nada. La emergencia, al parecer, ocasionada por aguas filtradas en la parte posterior de la vivienda, donde se encontraron materiales de reciclaje, está siendo atendida por una comisión técnica y social del Dagret.